hola qué tal amigos de youtube en este día pues les traigo el tutorial número 7 de nuestro canal tutos hugo como siempre pues les invito a que se sigan suscribiendo a mi canal nuevo me dejen sus comentarios en facebook twitter y en youtube y si les gusta pues mis vídeos tutoriales pues me dejen un like ok pues bueno comenzamos en este tutorial pues les vengo a enseñar a cómo podemos hacer pues nuestro logo de youtube así como el que ustedes están viendo en pantalla ok los materiales que yo voy a utilizar pues les dejaré el link de descarga en información del vídeo bueno ahora los vamos a ir al archivo vamos a crear una capa ok damos en nuevo las medidas que vamos a utilizar es anchura 650 píxeles altura 650 píxeles también resolución 72 píxeles y pulgada modo de color rgb 8 bits y contenido de fondo blanco y damos en ok una vez que tengamos la capa de fondo los posicionamos y damos doble clic para quitar el candado ok una vez hecho esto nos vamos a ir a poner el color que nosotros querramos yo en mi caso ya lo tengo ya seleccionado el color delantero que es este color que ustedes pueden ver en pantalla ok le doy en ok y el fondo trasero tiene que ser un color negro que dan seleccionan y ponen el color negro ahora lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta de herramienta de degradado seleccionamos ok y los posicionamos en la parte de arriba a ustedes les vendrá marcado en esta opción tienen que seleccionar la opción del centro que es degradado radial ahora los ubicamos en el centro de la capa presionamos la tecla izquierda la mantenemos presionado hasta afuera de la capa ok y soltamos y los que dará de esta manera vamos a irnos a la herramienta de mover vamos a poner aquí una distorsión ok los vamos a ir a filtro vamos a poner distorsionar y vamos a seleccionar zig zag ok aquí pueden poner ya les digo la cantidad yo en mi caso les recomiendo que pongan 100 y cresta pueden poner entre 17 hasta 19 ok yo lo dejaré en 18 ok y en ondulaciones pues lo seleccionan en ondulaciones y después damos en ok nos quedará de esta manera ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ir a la herramienta de texto vamos a seleccionar texto horizontal vamos a seleccionar la letra bol bol que les dije que les voy a dejar todo lo que utilizo en este tutorial en información del vídeo que damos un clic en dentro del fondo ok como ustedes pueden ver el color verde y en mi caso lo voy a seleccionar en color negro ok una vez hecho esto vamos a poner las iniciales que ustedes quieran de sus nombres yo en mi caso pondré la mía que siempre utilizo que es h m ok vamos a seleccionar damos un clic en la aspa vamos a irnos a la herramienta de mover los ubicamos en la capa de texto y damos control t ok para agrandar el texto lo ponemos más o menos como nosotros pues los agrade y damos un clic en el aspa una vez que tengamos ya el texto ubicado en el centro como ustedes pueden ver vamos a irnos a texto seleccionamos texto damos clic derecho opciones de fusión aquí vamos a seleccionar bisel y relieve vamos a seleccionar contorno y trazo ok en trazo le vamos a dar un trazo si ustedes quieren entre máximo hasta 3 yo lo voy a dejar en 2 y en posición pues lo pueden poner interior o centro como ustedes más les guste yo le dejo en exterior una vez hecho esto también a que les iba a decir si también pueden poner sombra en el interior resplandor en el interior también ok ya es cuestión a su gusto ok una vez de hecho esto le damos en ok ahora vamos a ir nuevamente a la herramienta de texto y vamos a poner aquí tutos perdón un momento vamos a poner tú 2 seleccionamos la aspa damos un clip seleccionamos de herramienta de mover y damos nuevamente en control t para agrandar seleccionamos el texto ok un poco más ok ahí de esta manera en lo que nos resta es ubicarlo el texto de esta manera igualmente vamos nuevamente a texto y aquí voy a poner hugo y damos un clic en el aspa seleccionamos la herramienta mover damos control t para agrandar igualmente el texto y seleccionamos un clic en el aspa ok una vez que tengamos ya los dos textos los dos textos lo que vamos a hacer es seleccionar el primer texto que es tutos damos clic derecho opciones de fusión igualmente visión y relieve contorno y trazo ok damos en trazo y aquí lo vamos a bajar a 2 igualmente pueden cambiar la posición en el centro también pueden cambiar en el interior y en mi caso lo voy a dejar en el interior que igualmente pueden poner sombra interior o resplandor en el interior ok y en mi caso lo dejo de esta manera damos en ok ahora lo que vamos a hacer vamos a dar clic derecho en en el texto de tutos clic derecho copiar estilo de capa y los ubicamos en el texto de hugo ok y damos clic derecho y vamos a dar pegar estilo de capa ok así ya lo tenemos los dos de igual manera ahora lo que lo resta es poner una opacidad a cada uno de los de los de los textos primero vamos a ir el al texto hm vamos moviendo más o menos de acuerdo a como ustedes quieran y en mi caso lo dejaré en en 90 ok ahora vamos a seleccionar el texto tutos y lo vamos a dejar en un 95 por ciento un 95 o un 97 ok igualmente en el otro de hugo un 97 por ciento listo estando ya de esta manera que lo tengamos vamos a seleccionar todas las capas ok seleccionamos todas las capas ok y vamos a dar clic derecho vamos a rasterizar estilo de capa ok de esta manera ahora los vamos a ubicar en la capa primera ok capa 0 y ahora vamos a poner un una estrella o un destello como ustedes lo quieran llamar los vamos a ir a filtro nos vamos a ir a interpretar destello ok aquí vamos a seleccionar aquí les vendrá en 100 ustedes lo pueden poner en 64 o 63 como ustedes quieran van a seleccionar objetivo fijo de película les vendrá seleccionado zoom y en mi caso los dejaré en la última casilla que es objetivo de película y la estrellita lo podemos ubicar al lado de arriba al lado derecho izquierdo abajo donde ustedes quieran yo en mi caso lo dejaré de esta manera y le doy en ok como ustedes pueden ver se ha quedado de esta manera nuevamente voy a ir a filtro interpretar destello y ahora lo pondré en esta parte de aquí ok aquí más o menos lo voy a mejorar le doy en ok nuevamente filtro interpretar destello y lo voy a subir más o menos a esta altura y doy en ok y es cuestión suya como lo quieran poner el destello en los lados que ustedes quieran y pues ya les digo esto es el logo que les he enseñado a hacerlo espero pues les haya gustado y ahora lo único que los resta es decir archivo guardar como aquí pueden poner logo ok pero en un momento vamos a seleccionar el formato jpg ok y vamos a guardarlo en la carpeta donde nosotros queramos ok le doy en guardar aquí lo dejamos tal y como está damos en ok minimizamos esto y vamos a mirar como los ha quedado nuestra imagen como ustedes pueden apreciar está aquí le voy a dar clic derecho vista previa y ese es este es el logo como los ha quedado ok como siempre pues les invito a que me dejen un like si les gustó el vídeo tutorial y los vemos en el próximo bueno me despido chao y y y y y